En los platanales se ven rachimos pintones Y en los cafetales muchas frutas de colores Pongo la manzana, cuanto más como me gusta Me dan muchas ganas, pero ya quiero otra fruta Café, 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 dame más café Café, 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 yo quiero café Morena tenía que ser, pa' que me fijara en ella Con aroma de café, y sabor a primavera Café, 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 dame más café Café, 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 yo quiero café Si te digo cositas, con café Si te doy un abrazo, con café Si te doy un besito, con café Si te llevo a la calle, con café Café, 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 dame más café Café, 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 yo quiero café Música Música Morena tenía que ser, pa' que me fijara en ella Con aroma de café, con aroma de café Con aroma de café, y sabor a primavera Café, 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 dame más café Café, 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 yo quiero café Café, 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 café Café, 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 dame más café Café, 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 yo quiero café Café, 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 dame más café Café, 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 yo quiero café